... Que vamos ahora a continuar con esta segunda sesión que impartirá, en este caso, el profesor Rafael Alvira. La presentación del cual es para mí una gran satisfacción también personal. Rafael Alvira ha sido profesor ha sido también, y sigue siendo, en muchos aspectos, un maestro. Sé que lo ha sido para mí y lo sigue siendo para muchas personas también. Una persona con una ya larga experiencia académica quizá destaca de él su faceta plurilingüe que surge seguramente de haber tenido una formación en distintos países europeos Alemania, Austria, Italia. Después desarrolla su carrera académica en la Universidad de Madrid y se incorpora enseguida a la Universidad, bueno, enseguida, ¿no? Después de unos años a la Universidad de Navarra que es donde yo tuve la satisfacción de tenerlo como profesor y donde nos conocimos. En la Universidad de Navarra, sobre todo, ejerce su actividad académica en filosofía. Yo recuerdo sus clases de filosofía político en un entorno, en la Pamplona de esa época que, digamos, que era, podría calificarlo de emocionante en ese momento, ¿no? Bueno, después quizás otro aspecto a destacar que es lo que en parte también justifica hoy su presencia aquí es su implicación y su compromiso con el reflexionar acerca del papel de la empresa en la sociedad. De hecho, este es el título de la conferencia de la empresa y del empresario en la sociedad, ¿no? En el entorno del instituto que ahora dirige que es el Instituto de Empresa y Humanismo de la Universidad de Navarra en donde yo también tuve la satisfacción de poder trabajar. Siempre ha tenido esa proyección, ese interés un poco por lo práctico y por reflexionar y destacar también el papel que la empresa y el empresario ejercen en el progreso y en la configuración y una configuración de la sociedad. Creo que es esto de lo que nos hablará hoy. Es un orador profundo y ameno. Me consta que también es un excelente contador de chistes. No sé si aquí ahora va a contar chistes, pero seguro que su intervención será interesante y ameno. Muchas gracias y con lo cual ya puede... Muchas gracias. ¿Se oye? ¿Se oye ahí atrás? Yo agradezco mucho a los organizadores de este simporte internacional, al Instituto Internacional Santerno, con el que tengo tanta relación de amistad y de colaboración, a la UIC, a la Universidad Internacional de Cataluña, y en concreto a el gran amigo Miguel Bastons, que me siento muy honrado de que me haya presentado él. Y bueno, pues, lo primero que tiene que hacer un conferenciante o alguien que da una conferencia, una charla, es conseguir que su público no se aburra. Por eso algunas veces cuento chistes, porque siempre me parece que para decir lo que alguien puede leer no hace falta decirlo de nuevo, y que si ustedes me hacen el favor que yo les agradezco vivamente de estar aquí a escucharme un rato, se lo tengo que pagar, haciendo que ustedes no lo pasen mal. Lo cual no es fácil. Tengo un amigo que es catedrático de hecho civil, y dice, no olvides que cada conferencia es un toro que sale a la plaza. Y unas veces te sale bien la faena, y otras, pues, por alguna circunstancia, no acaba de salir, aunque uno ponga de su parte todo lo posible, pues no acaba de salir del todo bien. Así es que confiemos en que hoy no me salga muy mal, y que no pase como aquel profesor un poco deprimido. Saben ustedes que las estadísticas, los estudios sociológicos muestran que hay gran número y creciente de profesores deprimidos. Las razones son obvias, y no voy a insistir en ellas, pero uno de esos profesores deprimidos se lo escuché contar la única vez que yo estuve en unos coloquios con Julián Marías, que entraba en clase, en la conferencia, perdón, me decía, por favor, los que se salgan, que no hagan ruido para no despertar a los que se quedan. Ese tremendo pesimismo inicial, intentemos superarlo, para, efectivamente, enfrentarnos directamente con el tema de la función del empresario en la sociedad. Si seguimos el esquema según el cual está estópico decirlo, pensado el mundo moderno, entonces, este título no tendría demasiado sentido, porque este mundo moderno, según digo, es tópico repetir, está constituido sobre la pareja estado-mercado, así como el ancien régime estaba constituido sobre el par trono y altar, la alianza del trono con el altar, pues la sociedad moderna se constituye sobre la alianza del estado con el mercado. Lo que pasa es que si la alianza del trono con el altar era explícita, la del estado con el mercado es solo implícita, porque legalmente no está prevista y eso provoca muchos problemas, algunos de los cuales los vemos hoy día de forma aguda, es decir, si el mercado es el lugar del beneficio privado, se necesita el contrabalance de alguien que se ocupe de lo social y ese es el estado, entonces parece ser que se trata de dos actividades distintas, que sin embargo puesto que la unidad de la sociedad tiene que salvaguardarse, tendrían que estar relacionados, pero la manera de relación no resulta fácil en una sociedad que es como ya mis colegas de filosofía vienen diciendo desde al menos el siglo XVIII, una sociedad de la sospecha sospechamos de los demás toda persona busca su propio beneficio y por consiguiente toda persona es digna de sospecha hay algunos libros muy bellos en la historia de filosofía sobre todo alemana desarrollando cómo esta idea va creciendo en Nietzsche ya de una manera muy clara que es el autor que en estas materias más influye en el siglo XX bien si los que se ocupan teóricamente de su propio beneficio se meten a relacionarse con el Estado será para su propio beneficio y qué pasa si los que se dedican al Estado se relacionan con los empresarios y gente que se dedican al mercado será para imponerles el interés social o quizá como son individuos humanos será también para su propio beneficio lo que quiero decir y se entiende bien es que el esquema Estado mercado es un esquema que conduce directamente a la sospecha y por consiguiente a poner cotos poner muros que procuren evitar el paso maldado de un lado a otro porque ese paso maldado se llama corrupción o se llama escándalo la corrupción es el el uso privado de lo público y el escándalo es el uso público de lo privado hay gente que busca desesperadamente tener una relación con una actriz famosa la cual a pesar de que la actriz cree que sí no era lo que le interesaba o viceversa una actriz una señorita que busca desesperadamente la relación con un actor famoso y el actor se cree que ha conseguido seducirle a ella pero no es verdad en ambos casos lo que se busca es mandarlo a la revista y cobrar por el artículo es decir convertir lo privado en público y eso se llama escándalo una sociedad de la de la individualidad una sociedad en la que se piensa que los individuos humanos solamente pueden interesarse de manera primaria por sí mismos es una sociedad abocada a esa ruptura entre estado y mercado y a un creciente avance de la corrupción y el escándalo porque en ambos casos el fin final de las acciones corruptas y de las acciones escandalosas es siempre el beneficio privado el fondo que me dice que no vaya por estos caminos o no lo sé bien por coincidente como digo mi título es extraño el papel social del empresario pero no es el estado el que se ocupa de eso se podría decir bueno este título es la contrapartida de lo que lleva haciendo bastante tiempo el estado que es meterse a empresario el estado no debería ser empresario pero lleva ya bastante tiempo organizando empresas y al parecer en la España autonómica ha creado cuatro mil empresas prácticamente de la nada y algunas de ellas para la nada el estado se mete a empresario pues como contrapartida porque no se va a meter el empresario a resolver problemas sociales pero obviamente no es este no es esta la finalidad de esta breve exposición sino la finalidad es sostener que ese esquema estado mercado no es un esquema adecuado para entender la sociedad y eso y eso no solamente desde el punto de vista del deber sino desde el punto de vista del ser no es que no es que no deba hacerlo que no debe serlo es que no puede serlo no es verdad que el gobierno se pueda desentender de lo privado y no es verdad que lo privado se pueda desentender de lo público no es verdad por consiguiente lo que dicen innumerables libros de economía y ustedes comprenderán que me estoy jugando la cabeza al hablar delante de economistas de estas cosas no es verdad lo que dicen innumerables libros de economía al decir en la primera lección o primer capítulo que la finalidad de la empresa es el beneficio nunca he comprendido eso no sé lo que significa y no lo sé por dos razones que voy a intentar exponer también a lo largo de estos minutos por una porque no no es nada fácil saber en qué consiste el beneficio y por otra porque el beneficio tiene razón de medio y no de fin por su propia esencia la gente de filosofía somos gente bastante inútil que no servimos para nada según se suele decir pero estudiamos un poco de lógica lo cual no hay que decir que la sepamos pero la estudiamos y a mí me parece que no es lógico decir que el beneficio puede ser un fin y en cambio es lógico decir que es un medio y con esto añado que la clave de todo lo que voy a decir a continuación es que es posible tener una voluntad universal que siendo universal se ocupe al mismo tiempo de lo particular eso esa es la clave de todo lo que quiero decir la voluntad humana no es ni simplemente universal ni simplemente particular egoísta sino que puede enlazar los dos aspectos había un amigo mío alemán que no era socialista y les criticaba y aseguraba que que un amigo sí socialista le había dicho una vez yo soy un socialista verdadero yo tengo una visión amplia social como tenemos los socialistas y entonces él pues le había hablado a continuación de la familia y algunos problemas y al final puesto contra las cuerdas su amigo le había dicho amo a la humanidad pero mi suegra me molesta no es nada fácil amar a la humanidad en concreto en abstracto todos amamos a la humanidad pero el pequeño problema también lógico es que todo conocimiento sobre todo intelectual es abstracto mientras que todo querer es concreto si alguien viene y me dice te amo abstractamente digo no pierdas el tiempo lo difícil es digo lo difícil es conocer en concreto y querer universalmente pasar el carácter universal del conocer al conocer en concreto eso es difícil y también es muy difícil pasar el carácter concreto del querer sin que deje de ser concreto a que sea universal y sin embargo si no conseguimos eso que si lo entiendo bien es una parte y parte central de la esencia del cristianismo pues me parece que entonces hay que tirar la toalla y entonces tanto la corrupción como el escándalo se convierten en inevitables de manera que las las posibilidades en este mundo teóricas son dos las posibilidades prácticas son infinitas tantas como personas pues hay gente con un carácter otros tienen otro carácter unos tienen una historia personal X otros Y una educación A una educación B cada persona es un mundo pero las posibilidades teóricas son dos o se confía en que es posible el conocimiento también concreto y el querer también universal no abstracto pero universal o se tira la toalla y se intenta encontrar lo que un famoso sociólogo neomarxista el más famoso de nuestros tiempos Jürgen Habermas llama el el sustitutivo qué pieza podemos encontrar que sustituya a la religión y que pueda servir para que no tengamos problemas en sociedad para superar esa especie de egoísmo radical que nos impide constituir bien la sociedad por consiguiente solo hay dos tipos de personas en la vida los que no han tirado la toalla y los que la han tirado no hay más ustedes dirán este conferenciante no me gusta es dogmático y yo les diré han tenido mala suerte soy dogmático solo hay solo existen esas dos posibilidades mi padre al que siempre cito porque era maravilloso empleaba una expresión muy muy simpática que era es necesario abandonar el yavalismo ya vale ya vale ya vale no nunca ya vale hay que seguir confiando en que lo tenemos que intentar una y otra vez entre otras cosas si no porque como dice otro amigo yo soy un mal profesor cito a filósofos pero también a mi padre y a los amigos pues como dice un amigo que es en este caso Miquel lo conoce profesor de la universidad de Múnich le hicieron una entrevista en la 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 muy interesante porque es un tipo muy listo se llama Robert Spellman y y entonces una de las preguntas me impresionó tanto que la he citado muchas veces me decía y usted ¿qué es lo que más teme en la vida? y entonces dice en lo exterior caer en las manos de alguien que me odie y en lo interior tener asco de mí mismo bueno yo creo que es muy difícil haber tirado la toalla y no tener asco de sí mismo eh yo lo veo como esos esas eliminatorias en las olimpiadas no es lo mismo la la carrera final que las eliminatorias si en las eliminatorias te empleas a fondo llegas agotado al final por consiguiente los buenos corredores cuando ya ven que se van a clasificar entonces hay una expresión castellana muy bonita los últimos metros se dejan ir simplemente se clasifican pero ya no están poniendo esfuerzo esfuerzo bueno hay mucha gente que o sea si quieren que les diga otra expresión para dejarse ir pasando del atletismo al everyday life ahora hay que decir algo en inglés porque si no comprenderán ustedes que si yo digo que en mis libros tengo una participación del 8% pues quedo fatal pero si digo que tengo un share del 9% pues bien entonces ven por por decir estas cosas se me ha ido la idea ¿no? ¿dónde estoy? ¿cómo? en un day life en un día de de day life ah sí, sí, sí sí, pero el everyday life no ¿cómo? la voy a trasportar y decir dejarse ir ah, sí, sí, sí perfecto ya está muchísimo la agradezco yo creo que Dios castiga porque cada vez que uno dice una frase con un poco de mala idea se te va el hilo bueno pues hay una hay una hay una hay un sinónimo para everyday life que es declararse jubilado uno se declara jubilado hay gente que le encantaría jubilarse ya a los 33 o a los 35 como se jubiló Nietzsche y y el resto de su vida se deja ir es decir que el resto de su vida ya no tiene historia es una repetición pues se levanta por la mañana desayuna pasea come pero ya no ya ha dicho ya vale bien entonces eso explica también que las personas que mejor se lo pasan son las que están dispuestas a aceptar las dificultades porque es imposible vivir sin dificultades y aquí también hay una diferencia que hacer que es que no es lo mismo dificultades que problemas las dificultades es imposible que le falten a alguien que lucha por unos ideales porque sería imposible la lucha tiene dificultades de verdad que las dificultades en cierto modo siempre son algo exterior que se opone a una voluntad de hacer las cosas bien en cambio los problemas siempre son interiores el problema lo tiene uno las dificultades te aparecen los problemas los tienes de tal manera que lo mejor que uno puede hacer es abandonar los problemas y quedarse solo con las dificultades lo cual es un paso nada fácil pero verdaderamente fundamental en la vida porque lo difícil es vencer los problemas mucho más difícil que vencer las dificultades voy a hablar del primer problema me han dicho que hablen ahora yo no quería molestarles y ustedes por favor vayan levantando la mano cuando cuando vean que no me vaya a pasar como como aquellos que me vuelvo a desviar pero ahora no es como a la idea que que le decía otra vez los otros profesores desanimados como casi todos deprimidos y le decían a otro era una clase y no he pasado muy mal porque porque yo he visto que los alumnos iban y el otro lo mío es mucho peor porque o sea como es posible que solo han pasado siete minutos el reloj el reloj tiene que estar estropeado necesariamente bueno o sea ustedes por favor yo intento llegar a lo que se me ha pedido pero no tengan problema en cortarme cuando bueno entonces ¿cuál es cuál es el primer problema? el primer problema estábamos esta vez no he perdido el hilo estábamos en las dificultades y los problemas el primer problema es el problema estamos entre empresarios el problema que tiene la culpa los libros de economía es la idea de beneficio entendido como riqueza es muy difícil saber lo que es el beneficio decía antes es muy difícil saber lo que es la riqueza como es muy difícil saber lo que es la pobreza o mejor dicho ambas cosas son fáciles y por eso son difíciles Silena Seneca un andaluz impresionante pocos escritores de su calidad en la historia del pensamiento habla sobre estos conceptos de una manera preciosa había relata un romano famoso que se le calculaba la fortuna en 300 millones de extercios pero ya en aquella época del imperio tardío pasaban esas cosas un mal golpe de fortuna y de un día para otro se quedó con 30 millones y dice Seneca se suicidó porque no podía soportar vivir en la pobreza es verdad no es que sea verdad la historia que lo es sino que es verdad el fondo de la historia es que hay otro que podía tener 30 millones y por quedarse con tres se suicidara y viceversa es que el que tenía 300 millones tenía un problema también como los de Houston tenía un problema el de los 300 millones y es un problema foncier como dicen en Francia un problema radical del que quiere ser rico y tener beneficios como el tío Gilito del pato Donald ¿no? más más monedas de oro el problema es la culpa en realidad casi casi no la tiene el rico la tiene el dinero porque el dinero es una cosa yo admiro a los que les a los que entienden lo que es el dinero porque para mí es dificilísimo y claro lo primero que hay que distinguir el dinero es entre el dinero y la moneda que obviamente no es lo mismo la moneda es los apuntes contables o sea nada mientras que el dinero es una idea y es una actitud y es un conocimiento muy difícil pero el dinero entre las muchas dificultades que tiene tiene una terrible y es que traduce continuamente lo cualitativo en cuantitativo todos los intercambios para los cuales se ha creado la moneda todos los intercambios se hacen cuantitativamente porque ya no hacemos lo que los británicos llamaban el barter ya no hacemos intercambio de bienes y entonces la moneda es cuantitativa pero como saben ustedes que han estudiado todo en matemáticas las series numéricas son infinitas no no hay un límite para el dinero y por consiguiente como queremos porque el ser humano es el ser que anhela el infinito todos queremos más pues entonces se entiende muy bien que los farmacéuticos hagan su agosto gracias a los libros de economía porque los farmacéuticos están vendiendo ansiolíticos como nunca en la historia y es que querer el infinito y no alcanzarlo produce ansiedad y esa es una enfermedad característica del mundo capitalista busco beneficios ¿cuantos? ¿cómo? ¿va usted a poner un límite a mis beneficios? es que pretende poner un límite los beneficios por esencia pueden seguir creciendo y además es así todas las cosas buenas pueden seguir creciendo yo otras veces para también procurar que no se duerman o no se salgan digo si si yo le pregunto a mi novia por el momento no tengo pero si le pregunto a mi novia ¿cuánto me quieres? y me dice pues 7,3 pero me da igual si me dice 300 mil millones es lo mismo yo lo que voy a ponerlo al revés que suena mejor si ella me pregunta cuánto me quiere si yo le digo eso entonces ella se decepciona y me abandona ¿por qué? ¿por qué? porque ella obviamente esperaba que yo le dijera no hay cifra suficiente y solo entonces ella me cree problema si luego es verdad eso no pero solo si le digo no hay cifra suficiente me creerá ¿por qué? porque la perfección es la perfección es infinita no se puede medir pero nosotros hemos trasladado la perfección a cosas que son medibles y entonces ahí aparece el problema de la riqueza y el subsiguiente de la pobreza al que me he referido hace un momento nadie es más rico se decía a veces que el que no tiene necesidades si no tienes necesidades no tienes ansiedad ninguna si no tienes ansiedad tienes todo lo que se puede tener y aquí termino esta parte hay que distinguir por consiguiente otra palabrilla filosófica entre lo esencial y lo accidental decía a mí uno de mis maestros queridos Joseph Piper qué qué significa ser feliz y respondía tener ¿ven qué sentido? los filósofos se ocupan solo de lo fácil ser feliz es tener sentir que uno tiene lo suficiente la palabra suficiente es bien difícil bien fácil de decir bien difícil si siento que mi vida me basta soy feliz mientras no lo sienta no soy feliz ahora una vez que soy feliz puedo intensificar mi felicidad y puedo continuarla eso es lo accidental por consiguiente ¿qué quiero decir? si uno tiene felicidad en su corazón tener más dinero muy bien muy bien estupendo lo podré utilizar y si de pronto tiene menos dinero pues tengo menos dinero no pasa absolutamente nada no me voy a suicidar por eso simplemente tengo menos dinero no sucede nada porque tú lo esencial lo tienes y lo accidental es aquello a través de lo cual por decirlo así te diviertes y ejercitas teniendo ya el que tiene lo esencial tiene algo que no se puede pagar con dinero que es tiene paz y seguridad aquí el profesor Alejandro Llano que a veces me ha quitado que él lo sabe porque yo viví lo viví yo en un autobús cuando yo era estudiante que iba por los pueblos de Navarra ustedes saben que en Navarra comer es una liturgia no es simplemente alimentarse es algo más que eso y entonces yo iba rodeado de gente amable y campestre y escuché que dos delante de mí que iban sentados le decían a otro aquí las cosas están muy claras hay que distinguir lo esencial de lo accidental pegué el oído asombrado de que por la mañana en un autobús popular se llegaran a esas alturas filosóficas distinguir lo esencial de lo accidental y entonces dijo con toda firmeza lo esencial el chorizo y el vino lo accidental bueno ya veremos no es lo importante el el beneficio porque además el beneficio eso que se llama beneficio siempre son medios para alcanzar fines y lo que se puede amar de verdad son los fines los medios se aman en cuanto medios para los fines claro que son amables también los medios yo cada vez que hablo me miran con sonrisita me desgastan la espalda qué ideas tan simpáticas sigue por ese camino idealista porque claro tú como eres filósofo no te interesa claro el dinero dicen así con una sonrisa de superioridad y yo digo bueno si me das 3 millones me los quedo a mí me interesa muchísimo el dinero lo que pasa es que es un problema de pura lógica me interesa porque es un medio necesario el día que lo vea como fin yo soy el más desafortunado de los seres humanos porque nunca puedo ser feliz porque el dinero tomado como fin nunca es suficiente y por consiguiente te lleva al ansiolítico inmediatamente de manera inevitable ¿cuál es el fin de la economía? no es el beneficio es el bienestar lo que buscamos con la actividad económica es el bienestar ¿y qué es el bienestar? el bienestar es la base económica de la felicidad la felicidad es a su vez aquel estado en el cual conseguimos lo máximo ¿qué es lo máximo? estar en paz y alegres si una persona está en paz y alegre es feliz porque tiene todo lo que necesita para vivir de maravilla si una persona no consigue eso por más que tenga todos los dineros de este mundo es el más desgraciado de los seres humanos y además está perdiendo el tiempo lamentablemente entonces el bienestar por consciencia ¿qué quiere decir eso? que cualquier beneficio que no esté en orden al bienestar está equivocado no es un verdadero beneficio ¿cómo se mide el beneficio? el beneficio se mide porque aquello que hemos conseguido sirve para el verdadero bienestar de las personas he conseguido 3.000 millones ¿y qué haces con esos 3.000 millones? no los voy a guardar cuidadosamente por si los pierdo un momento un momento no es lo mismo ahorrar palabra árabe extraña que los españoles hemos tomado no es lo mismo ahorrar que guardar el dinero se ahorra para prever un futuro pero guardar el dinero es otra cosa guardar el dinero es el rico es totalmente distinto es que la la intención cambia todo ahora los locutores deportivos que son todos filósofos dicen intencionalidad el árbitro apreció intencionalidad es son los únicos que hablan filosóficamente la intención la intención lo es todo porque con los mismos millones puede ser rico o puede ser un señor feliz ayudando al bienestar de tu familia y de la humanidad solo solo con la intención pero claro la intención luego produce genera una serie de hechos mi amigo victorio matié que es uno de los filósofos más geniales que ha escrito el libro más fracasado de los que yo he publicado fracasado quiere decir que menos se ha vendido porque era el mejor filosofía del dinero gente no le ha comprado es un libro precioso y ahí pone unos ejemplos muy divertidos para esto que estoy diciendo y dice uno se encuentra una chica y la invita una y otra vez económicamente está gastando pero la chica es multimillonaria y tú consigues casarte casarte con ella es una inversión ¿cuánto dinero me he gastado? el mismo como diría un filósofo materialiter materialmente la cantidad la misma pero formalmente como ya he dicho en el primer caso hay que apuntarlo en los gastos y en el segundo en la inversión la intención ustedes dirán es un chiste no, no es un chiste porque además si él a mí me interesa mucho y siempre he salido perdiendo mostrar que la economía es una ciencia antropológica humanística y no meramente matemática no porque si la intención era meramente económica ella se divorciará y te llevará a juicio con lo cual no has conseguido al final más que daños si la intención era verdadera entonces era otro tipo de inversión no era propiamente es decir que cada intención marca la economía pero además la marca en resultados tangibles bien el bienestar me paro aquí también un momento el bienestar es la esencia de la familia lo que se consigue la familia perdón donde se consigue el bienestar es en una buena familia y una buena familia genera bienestar pues bien que pasa en la economía moderna que como busca el beneficio y no el bienestar ha preferido el individuo a la familia puesto que el beneficio al ser riqueza riqueza es un concepto abstracto equivocado el beneficio al ser riqueza pues yo puedo tener tres mil millones y no ser rico la riqueza es algo espiritual el beneficio al ser riqueza es individual porque la riqueza es lo que no se comparte mientras que el bienestar como la felicidad es necesariamente compartido entonces que sucede que al poner la economía como fin el beneficio no es bienestar ha dejado en segundo lugar la familia ¿quién va a acabar pagando los platos rotos de ese error económico? la economía porque si no hay familia para empezar no hay población si no hay población por lo pronto lo solucionan ustedes con inmigrantes por cierto con los inmigrantes se gastan ustedes nos gastamos nosotros tanto dinero como con la educación de los hijos para tener dos coches una casa y no sé qué marido y mujer tienen que trabajar tanto que sólo pueden tener dos hijos pero resulta que por razón de sólo tener dos hijos hay que tener cinco inmigrantes si al final se cuenta lo que se gasta por una cosa y por otra se lo he ofrecido a muchos economistas esta tesis doctoral y me la han rechazado todos si al final haces las cuentas te sale más caro traer inmigrantes que haber tenido más hijos pero la gente se cree que es mucho mejor ganar más dinero ¿por qué? porque la riqueza está aquí es un es un problema espiritual primer problema que plantea haber dejado la familia en segundo lugar no hay población segundo problema que plantea la poca población que hay está mal educada porque a su padre no lo ve nunca si es que lo tiene y lo tiene pero puede ser por inseminación y a su madre pues está todo el día trabajando la pobre y entonces ¿qué pasa? que el niño aprende por la calle y que se aprende en la calle pues y luego claro la gente se queja de que hay corrupción y sería lo asombroso sería que no lo hubiera cuando salió a mí me hace mucha gracia mis amigos empresarios yo me lo paso genial con ellos que coste que yo permítame que me meta un poco porque también me meto mucho con mis amigos filósofos que no tienen más importancia primero la empresa no te contaba nada y de pronto llegó la nueva moda porque a los empresarios les encantan las modas la nueva moda fue la transparencia y de pronto todas las empresas eran transparentes y yo le decía a mis amigos empresarios no te creo ¿cómo que no me crees? yo soy un hombre logrado no, si ya se cree es un gran pero no, no, no tú a lo mejor eres casi transparente del todo no me lo creo pero pero hay otro que pero hombre no, que no que no puede ser ¿por qué no puede ser? por razones obvias porque cualquiera que ha estudiado la vida empezando por la vida biológica los famosos biorritmos sabe que los biorritmos en el mejor de los casos son así y que por consiguiente si tú quieres dar todos los trimestres como me estás diciendo que vas a dar las cuentas en la bolsa tendrás que decir que vas mejor que el trimestre anterior porque no tus acciones van a bajar y me vas tú a decir que tres años seguidos cada trimestre subes se lo vas a contar al que quieras a mí no porque yo no soy muy listo pero pero es que eso es imposible y eso perdonen por la vanidad se lo conté antes de que saliera Enron Worldcom y todas las otras cosas que salieron que solo fue una pequeña parte de lo que podía haber salido porque no puede ser porque no es bueno para la empresa contarlo todo como no es bueno para los padres de familia contarle todo a sus hijos hay muchas cosas que se pueden y se deben contar pero hay otras que ni se pueden ni se deben y por consiguiente déjese de historias que no que no que no pueden ser la la finalidad estas cosas pasan perdón cuando cuando la obsesión es el beneficio en cambio si hubiéramos dicho la finalidad es el bienestar y tenemos que ocuparnos de que todas las familias tengan un bienestar suficiente que no es un bienestar igual el colectivismo y las reparticiones iguales son simplemente la muerte de la vida eso es imposible no se puede hacer pero que la gente tenga un bienestar es decir una familia si la gente no puede tener familia ahora no puede comprar un piso ahora a lo mejor un poco con esto de la crisis a lo mejor si sigue un poco la crisis por fin se casa alguien porque las casas son más baratas yo he conocido muchos chavales que me dicen es que no me puedo casar no puedo comprar un piso hemos organizado ese tipo de sociedad y queremos luego seguir ganando mucho dinero hay que traer inmigrantes y después ¿qué sucede? bien la sociedad pide siempre un orden no hay sociedad sin orden ahora sí me aboco al final de mi exposición y ese orden es siempre con los con los puntos fundamentales que hay siempre en lo humano que es lo espacial y lo temporal hay un orden espacial y un orden temporal un buen dirigente tiene que ser alguien capaz de dos cosas muy sencillas aparte de alguna otra una encontrarle a cada uno el sitio adecuado es muy fácil echar gente de la empresa es difícil encontrar el sitio para cada persona el arte de dirigir consiste en primer lugar en encontrar el mejor sitio para cada persona es decir el que le va a sus condiciones ¿cómo es posible que un equipo de fútbol que tenga que tiene mejor dicho 24 jugadores fracase y llegue un nuevo entrenador y triunfe pues porque le ha encontrado el puesto a cada jugador el anterior no se los había encontrado entre otras cosas por consiguiente y porque sabe donde tiene que colocar la empresa no en este sitio sino en este otro y porque sabe con que lugar en el mundo se tiene que conectar el saber gubernativo es un saber de espacio y el saber de espacio y el saber gubernativo es un saber de tiempo ¿por qué? porque cada persona sea de los stakeholders sea empleado como se dice cliente proveedor etcétera cada persona tiene su tiempo y por consiguiente todo director de empresa es un director de orquesta porque si no le da entrada a los violines en el momento adecuado y a los instrumentos de viento y a la madera pues suena muy mal la orquesta suena muy mal muchas empresas suenan muy mal porque el director no tiene sentido musical y ustedes dirán es una frase poética es una frase absolutamente o pretende ser absolutamente real y por cierto uno de los graves problemas hablando con un gran amigo director general de una multinacional le dije tal como veo las familias hoy día tu problema tiene que ser pronto el que no vas a encontrar directivos y me dijo no es verdad no va a ser pronto es ya ¿por qué lo sabía yo? porque todas esas cosas son muy fáciles porque porque si si la gente quiere beneficios a ser posible para evitar dificultades si en la familia con suerte ha tenido unos padres que para quitarse problemas le han quitado dificultades al niño en vez de ponérselas dificultades sobrellevables claro si la mitad más uno de los niños occidentales son niños bonitos si además han escuchado desde niños músicas horribles Platón dice para educar a la gente hace falta enseñarle desde el seno materno buenas músicas pues entonces no pretendas luego que sean capaces de ser directivos porque no tienen ni la fuerza de voluntad ni el orden interior decía Platón las buenas músicas generan el orden interior de los afectos no puede no puede bien una sociedad es un orden espacial y temporal pero hay algo muy claro y es que en toda sociedad todos tienen que tener objetivado ese orden hay que verlo objetivar es ponerlo de tal manera que lo pueda ver por ejemplo otra gran novedad llegan los americanos y dicen business ethics aquí en mi querido decíamos pero eso lo sabía cualquier tendero en la edad media que había que tener ética no no pero esto es el último grito norteamericano business ethics y entonces van y colocan un código la primera vez que un gran amigo mío director por cierto presidente de una empresa formidable me enseñó el código ético y me dijo ¿qué te parece? yo lo miré y dije fatal y me dijo pero hombre si hemos contratado a los mejores éticos para hacer este código ¿cómo? ¿cómo me dices eso? tú que además eres mi amigo digo no, no si lo el contenido no está mal no está mal el problema el problema es el retintín ¿cómo? 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 ¿cómo el retintín? sí porque mira lo que tienes que hacer con ese código es en vez de colgarlo lo metes en tu cajón y procuras que tanto tú como los otros directivos viven viven verdaderamente ese código los otros directivos y tú entonces por ejemplo contratas a uno nuevo y al cabo de seis, ocho, diez meses viene a verte al despacho y te dice yo no sé qué pasa en esta empresa que aquí hay un un no sé qué que se palpa que esto es esto es muy impresionante no sé no sé qué es lo que hay entonces y solo entonces abres el cajón y le das el código si se lo das antes la has estropeado totalmente la has estropeado totalmente porque como dicen en Madrid dime de qué presumes y te diré de qué careces entonces ¿qué pasa con el gobernante? que claro lo que él es y toda la sociedad necesita un espejo en el que mirarse ¿dónde está mi sociedad? ¿dónde está mi empresa? ¿dónde está objetivamente? y si le pones objetivamente tu empresa en unos códigos éticos y en unos reglamentos etcétera etcétera no la ves bien la tiene que ver en tu vida por consiguiente ¿qué sucede? que el gobernante el buen gobernante se caracteriza porque es y eso es bien difícil pero absolutamente necesario porque es la persona que encarna el alma de esa sociedad si el gobernante no encarna el alma de una sociedad no puede gobernar adecuadamente es imposible estudios realizados recientemente por Guido Stein profesor del IES de Madrid viejo amigo dicen lo que ya se suponía que el índice de rotación de directivos en Europa está entre cuatro y cinco años en Estados Unidos probablemente menos si alguien me dice que un directivo así le ha dado tiempo a encarnar el alma de esa empresa lo dudo lo dudo francamente no se puede ser un directivo para marcharse antes de que la empresa tenga números rojos y por consiguiente irte con un buen currículum a otra empresa que te pague más una sociedad que genera eso y lo ha generado no ustedes pero muchos por ahí ha generado eso esta sociedad es una sociedad que está poniendo las bases para su suicidio una sociedad no puede ser así y lo que dice Rafkin no estoy de acuerdo la empleabilidad de todos para que puedan cambiar continuamente de empresas y los directivos también así no se le puede tomar afecto a una empresa y sin afecto a la empresa la empresa no puede funcionar y el afecto no tiene que ser solo de los empleados tiene que ser en primerísimo lugar de los que la dirigen y tú no puedes tomar afecto a una empresa cuando es un lugar de paso para ti por consiguiente mucha corrupción y es muy fácil decir ¿cómo es posible que haya unos cuantos sinvergüenzas? Llevémoslos a la cárcel no, un momento por favor por favor si a una familia de ocho hijos le salen dos y medio mal es mala suerte si le salen ocho y medio mal habrá que pensar que o hay una explicación analítica suficientemente profunda que explica que ha pasado ahí o simplemente los padres pues no lo han hecho muy bien cuando en una sociedad hay el nivel de corrupción que hay no me refiero a España en la sociedad occidental es el sistema al que está corrupto dejémonos de historias claro que hay gente corrupta en el plano individual claro que la hay siempre la ha habido pero no puede ser que haya tantos si no es el propio sistema dejémonos por consiguiente de decir más democracia falta democracia bueno di más bien vamos a revisar cómo es este sistema déjate de historias de si más democracia o menos democracia y simplemente vamos a pensar en el bien común y en revisar el sistema porque el sistema genera corrupción y además no es verdad que la genere ahora yo publiqué en un periódico una de las escasas veces que he publicado en periódicos nacionales porque cada vez que publico no me vuelven a publicar esto me ha venido muy bien para mejorar aunque solo sea un poquito la capacidad de humildad todo sirve para algo pues hay que reconocer que no no doy para mucho y entonces publiqué en un periódico por si fuera poco de derechas que que había corrupción no solo sino también estructural y que ya en el siglo XIX poco después de introducirse la democracia en Francia o sea todavía no le había dado mucho tiempo a llegar a las figuras increíbles que hemos visto posteriormente ya en el siglo XIX en Francia había una frase de moda que era tú te purrí todo está corrompido tú te purrí es decir aquí hay que tomarse en serio que hay algo también que falla en la estructura y no simplemente en las personas ahora bien y termino que tenemos entonces que hacer conseguir que los gobernantes tengan como también los empleados un mayor nivel de fijeza punto uno no de cambio de fijeza punto dos conseguir que haya fíjense que mal voy a quedar totalmente contra la moda más gobierno y menos gobernanza ahora la palabra es la governance que no es no sé por qué se dice gobernanza que es una palabra que no existe pero es que no es fácil de pronunciar governance y entonces pues bueno ¿qué es la gobernanza? la gobernanza es el intento desesperado de un funcionamiento democrático en las organizaciones la organización no necesita alguien que la gobierne sino que son los propios esquemas internos los que funcionan tan bien y son tan bien obedecidos que la empresa funciona casi por sí sola y nos acercamos al ideal democrático de que no haya gobernantes y gobernados pues bien eso no se puede conseguir la gobernanza no se puede conseguir ¿por qué? porque lo único que consigue que haya menos diferencia entre gobernantes y gobernados es la virtud ética del gobernante y del gobernado pero sobre todo del gobernante es decir el ejemplo del gobernante ¿qué significa el ejemplo del gobernante? la grandeza del gobernante una palabra que no se emplea hoy día no hay que emplear la palabra grandeza es una palabra totalmente anticuada leí hace no mucho y me me interesó tanto que ya la he citado como 50 veces la frase de un filósofo neoplatónico cristiano del siglo II que hablando del cristianismo y nace de Antioquía dice convertirse al cristianismo yo cuando lo leí dije ¿de qué habla este? y después dije caramba convertirse al cristianismo no es una cosa que se consiga por métodos persuasivos no es obra de persuasión argumentativa te voy a dar un argumento definitivo convertirse al cristianismo es un ejercicio de grandeza es es superar la pequeñez y eso es la ética la ética es pensar en términos de bien común que incluye el bien propio pero que va más allá todo bien verdadero es bien común que incluye el propio y el de los demás y pensar en términos de bien común eso es grandeza de alma ¿por qué tendría que pensar en términos de bien común? y ahora voy a citar a la mayor filósofa que yo he visto en estos términos no conozco nadie mi tía nadie en la historia de la ética por supuesto Kant el argumento de mi tía destroza y aunque ustedes crean que estoy exagerando lo digo completamente en serio durante años he estudiado a Kant que es el más famoso ético de la edad moderna pero el argumento de mi tía lo destroza que decía mi tía para cuatro días que uno va a vivir si es verdad que uno va a vivir cuatro días ¿para qué hacer el bien común? me gustaría hacerlo es incluso bonito pero la vida tiene dificultades y la grandeza tiene algo que ver con la trascendencia si no no se puede pero tú no puedes realizar la ética no decirla en los códigos sino realizarla sin un ejercicio de grandeza ¿qué es la grandeza? la grandeza es ser capaz de querer y termino como he empezado a la humanidad no en abstracto sino en concreto ser capaz de querer el bien común es ser capaz de querer el bien de los demás en concreto y eso solo se realizará si los que tienen cargos directivos si los que forman parte de la elite directiva de una sociedad lo encarnan y lo viven como ejemplo o sea que me podría haber ahorrado esta conferencia porque es lo que ustedes ya están viviendo muchas gracias no sé si hay tiempo para alguna pregunta o si hay preguntas o si más bien nos vamos ya si por favor esto para vivir cuatro días es muy es muy la diferencia de lo que es el mismo y este pensarlo o este el otro yo creo que en las los japones lo bueno que tienen es que o sea viene este mundo como una lanzadera para el próximo entonces el hacer el bien en este mundo es es una cosa muy buena que tiene es esa de ya sé que es una contradictoria pero en realidad es así yo los conozco bastante bien y es eso de volver a la sociedad de volver a la comunidad todo lo que me ha hablado y eso realmente lo vive lo siente no es pura hipogresía y los uno cuando va a tener base etc quien en algún momento lo supiera tiene que devolver toda la comunidad o demostrarle la libertad de todo lo que ha conseguido las mujeres aquí y yo creo que demuestra mucha solidaridad y en principio me parece contradictorio con su manera de operar y lo que pensamos desde países cazóricos creo que la eficiencia está en la decisión que aquí el acercimiento está mal visto el éxito está mal visto y entonces gozar un poco de la energía que la tierra va a ser al otro mundo y no se dirá donde me encaja y tal mientras que el otro es mucho más operativo uno de ciber bueno usted ha puesto una cuestión que si yo supiera algo que no se nada nos llevaría años ¿por qué? porque aparte de ser muy buena cuestión tiene muchísimos matices y que claro está que no puedo abusar y le tengo que daros una cierta respuesta en dos minutos así que perdónenme si perdónenme si estoy en primer lugar bueno en primer lugar la tradición de los países protestantes y los países católicos es distinta por muchos motivos también geográficos y también de modo de ser en Alemania la gente trabaja pues como aquí canta flamenco porque les encanta entonces pues claro puesto que sin trabajo no hay economía se entiende bien que Alemania sea la locomotora de Europa la gente trabaja ellos se quejan precisamente de que no trabajan tanto como antes pero pero trabajan mucho y bien son países fríos también donde si no trabajas te mueres eso quiere decir que en parte no depende del catolicismo o del protestantismo porque ha habido protestantes que los trajeron por el sur y acabaron trabajando casi tan poco luego el protestantismo el protestantismo lo que sí es y eso es indudable es muy fuertemente individualista y en ese sentido el protestantismo se preocupa de los demás en el fondo por el bien propio también es lo de Jeremías Bentham la utilidad propia se logra también haciendo utilidad para los demás pero no porque el protestantismo tenga una concepción societaria de la religión que en ese sentido como es hay muchos libros sobre eso el protestantismo el terranismo en concreto es muy individualista otra cosa que sucede es que precisamente porque no creen en la gracia de Dios operante en este mundo la gracia de Dios lo que llamamos gracia de Dios o lo que se llama gracia de Dios en el mundo católico es una fuerza que te ayuda a hacer acciones buenas que si no son difíciles de hacer por ejemplo el bien común el bien común no es tan fácil si no tienes ayuda de Dios pues pero el luteranismo cree que la gracia de Dios no opera en este mundo sino solo para el otro entonces que pasa que la tradición protestante pone mucho más énfasis en los controles externos y en la rigidez de los castigos y en la justicia conmutativa precisamente porque no se fía de que la gente va a obrar bien de por sí ahí había siempre un chiste típico alemán porque Alemania es un país muy de discusiones de protestantes y católicos que que había ido uno a un pastor protestante y le había dicho que que había matado a 32 personas y bueno si hay aquí protestante que conste que es es un chiste pero no contra nadie sino para tengo muy buenos amigos protestantes y todo respeto por esa confesión y por todas las que sean correctas y como ella pues entonces le dijo 32 muertos pues para tener que tener una confianza en Dios infinita porque esto es una monstruosidad vete de la sociedad porque tú eres una lacra hasta que llega al cura católico y le dice padre me acuso de que mataba a 32 personas y le dice el cura y de que más te acusas bueno es un chiste pequeño pero muy significativo de esa diferencia de cómo se entiende la religión en un caso y en otro en Estados Unidos yo creo que usted está pensando más en Estados Unidos que en Gran Bretaña por mi experiencia Estados Unidos efectivamente es una de sus grandes virtudes de volver a la sociedad lo que me ha dado porque toda la sociedad norteamericana está montada sobre esa idea libre iniciativa privada y construcción de la sociedad desde la libre iniciativa privada es por decirlo así el alma de los Estados Unidos que por cierto es el alma de los republicanos por eso cada vez que ganan un demócrata estilo Obama se desesperan porque Obama no es un norteamericano según la idea inicial de lo que eran los Estados Unidos pero yo creo que y termino el buen respondedor no es solo el norteamericano aunque reconozco que eso es una gran virtud sino que siempre que la relación humana es verdaderamente vital siempre que hay vida el que responde no devuelve sino que añade muchas veces a lo mejor alguno me lo ha escuchado alguna otra vez que he estado aquí digo hay tres tipos de personas en una empresa el que no es muy listo pero tiene buena voluntad le busco un sitio el que es muy listo y molesto viene a verme al despacho y me dice usted lo hace mal hemos fallado en esto y en lo otro podíamos haber hecho mejor esto otro a ese le subo el sueldo y luego el que es muy listo y nunca viene a mi despacho y cumple el reglamento perfecto le doy una indemnización y lo he hecho siempre que cuento eso me dicen y nada más lo cuento para eso eso es tu monstruo es listo cumple las reglas ¿cómo es que lo echa? pues porque si es listo y no añade nada es que no le tiene cariño a la empresa por consiguiente se me va a ir a otra copiando es evidente es evidente entonces en una sociedad en la que hay verdadero amor la respuesta no solo devuelve sino que añade y por eso todo buen directivo se lleva a sorpresas continuas que es que su gente hace más de lo que él pensaba mientras eso no sucede el directivo no puede estar contento pero su tema como digo me encantaría porque tiene muchísimos matices la pasa que ¿cómo decirlo? ha habido mucho en la iglesia católica se ve mucho en Latinoamérica mucho franciscanismo no del todo bien comprendido aunque yo no soy franciscano pero han comprendido el franciscanismo como una insistencia más en la pobreza que en tener cosas lo cual no es del todo por lo poco que yo sé lo que San Francisco quería decir entonces se ha creado un mundo católico un poco pobretón mientras que el calvinismo sobre todo y también el luteranismo ha puesto mucha insistencia en el valor humano del trabajo humano no en el valor para el otro mundo pero en este mundo hay que trabajar y para el otro mundo hay que confiar ahí en ese sentido yo que estoy en la Universidad de Navarra San José María fundador de San Marras el que dice hay que trabajar en este mundo eso es lo que decía a los luteranos pero porque un trabajo hecho por amor de Dios sirve también para el otro mundo mientras que para el luteranismo el trabajo no sirve para otro mundo para otro mundo lo único que sirve es confiar en que Dios me salvará pero no por lo que yo hago bueno es un súper tema a ver más he dejado planchado aquí a todo el mundo ya no sale ni una sola pregunta más lo voy a tener que preguntar yo a mí mismo que ya es la hora me dice así es que la última pregunta como perdón no lo oigo ahora sí hay una cosa que me ha sorprendido yo la he interpretado así cuando cuando usted ha hablado de la transparencia que eso es una mentira y que no es posible es posible la transparencia total yo la he interpretado desde el punto de vista de lo que sucede en la realidad desde el punto de vista positivo es decir en la realidad difícilmente las empresas y las personas aunque quieran logran decir toda la verdad de sí mismas o de su empresa y ahí estoy de acuerdo quizás lo que se me ha quedado así un poco no creo que esto lo haya querido decir a pesar de que esto es difícil y teniendo en cuenta que mis compradores me están comprando mis productos porque creen que son de verdad y teniendo en cuenta que mis inversores están invirtiendo en mis acciones porque creen que valen eso desde el punto de vista del deber ser yo tengo que decir toda la verdad a ser posible hasta el límite que pueda porque si no estoy engañando a mis inversores a mis compradores y en todo caso es una acción que no es en absoluto ética es decir yo estoy con usted en que en la sociedad que hemos vivido con todo este tema de la responsabilidad social corporativa se ha hecho mucho marketing y no era de verdad y ha sido una herramienta más de venta esto es lo positivo ahora lo normativo el deber ser es que debemos de ir por ese camino hasta el límite que se pueda y cuando hablamos de los gobiernos en este caso y hablamos de la ley de transparencia por ejemplo y vemos lo que hemos vivido estos días pasados los ciudadanos exigimos a nuestros gobernantes que lleguen hasta el límite de la transparencia o de la verdad no sé si si he interpretado bien o no porque si no me quedaba con cierta amargor le agradezco mucho yo entiendo que como pasa frecuentemente en las cuestiones de ética hay que decir por un lado los principios y por otro lado las aplicaciones yo estoy seguro que en los principios por lo que me ha podido parecer de lo que usted ha dicho estamos de acuerdo es decir en cualquier sociedad hay cosas que creo que lo he dicho también antes que no solo se pueden sino que se deben decir y hay algunas cosas que ni se pueden ni se deben decir porque no es bueno para el bien común ahora bien una cosa es que no se pueda o no se deba decir una cosa y otra cosa es mentir se no he dicho o por lo menos no creo haber dicho en ningún momento que haya que mentir sino que que no hay cosas que no se puede o se debe y esto me sirve para unir con lo que antes he dicho de que la corrupción es en parte individual pero en mucha parte también estructural y he puesto el ejemplo de la bolsa ¿qué sucede? que la la obligación perdón de la la obligación de la perdón se me ha olvidado la obligación hace que salir a bolsa etcétera etcétera creó la ingeniería contable la ingeniería contable puede no ser mentirosa o puede serlo pero en cualquier caso jugar con la ingeniería contable es jugar en la cuerda floja es ya un sitio peligroso en el que a nada que te descuides estás engañando aunque no necesariamente la ingeniería contable es mentirosa pero ¿qué pasa? que si tú sacas o mejor dicho no sacas cada tres meses mejores mejores cuentas vas a perder tus accionistas no puedes entonces tienes que estirar lo más posible la ingeniería contable y llega un momento en que el asunto se te pone pero que es muy difícil de ahí por eso digo que la estructura es lo que hay que revisar también y no sólo el comportamiento individual pero luego con ese termino hay muchas cosas que no se deben decir por lo que se llama simplemente la prudencia que es una gran virtud ética por ejemplo voy ahora a lo que une y al mismo tiempo desune lo único que une y desune al mismo tiempo a todos los españoles ¿saben ustedes lo que es? lo único que nos une y nos desune el fútbol es lo único que a todo el mundo le interesa por consiguiente nos une y también nos desune porque está politizado bueno pues hay problemas en el vestuario o sea se pelean es como si cada mañana pusieran en la puerta de la habitación de los padres esta noche papá y mamá se han peleado y además han sido por tal motivo ridículo está mal educando a tus hijos es que que conste que los de la consejo de administración de la empresa menudo lío que han tenido bueno lo han tenido hoy pero a lo mejor la semana que viene resuelven sus diferencias y ya está ¿qué pasa? que si se espera una semana o un mes se resuelven las diferencias y no ha pasado nada si salta a la prensa como suele decir se te organiza un lío monumental hay que decir todo por consiguiente yo creo que eso es una imprudencia increíble hay muchas cosas que no conviene decir hasta el momento en que ya sí que sea necesario decirlas eso es lo que quería señalar muchas gracias vamos a ver aplausos